Manita, así bien cabrón, estaría todos los días enseñándolo. O si tuviera el culo de villano antillano, o el culo de don Omar, estaría en tanga, cabrón, yendo a buscar las cartas en el buzón, con un guille cabrón. Pero mi culo no es así, mi culo está lleno de barro, una mierda de culo. Pensándolo bien, no importa, cabrón. Aunque tengamos el culo que tengamos, lo podemos enseñar porque eso no nos define como hombres o como mujeres. Así que, damas o caballeros, todos podemos enseñar nuestros culos. Pero estamos en el 2021 y nadie nos debe juzgar por eso. Así que, todos los que quieran enseñar su culo, me lo pueden mandar directo al Instagram. No, mentira, es un chiste. Mándenmelo, por favor. No, mándenmelo, ahí llegó mi novia. No me lo manden. Mándenmelo. Mándenmelo.